de la Iglesia Católica. El don de la salud es lo más valioso que podemos tener. Y en la religión católica existen dos imágenes en particular en donde los creyentes depositan su fe para pedir por sus enfermos. Nuestra Señora de la Salud, originaria de Pátzcuaro, Michoacán, y el Cristo de la Salud. La imagen del Cristo de la Salud, que es de autor desconocido, llegó a la Catedral Metropolitana en el siglo XVII y hasta ahora se ha convertido en una de las imágenes más veneradas. En la capilla precisamente de los médicos. Recordemos que San Cosme y San Damián fueron médicos, fueron gemelos y los que hicieron el primer trasplante de la historia. Esta imagen se sacó incluso en procesión, como siempre que haya alguna pandemia, alguna situación difícil, y ayudó mucho a que la salud se recuperara. La Catedral de la Ciudad de México lo expone en el altar de los reyes como signo de acercamiento a la población en tiempos de crisis. Además, los creyentes aseguran que es muy milagroso en tiempos de plagas. La humilde súplica, la oración constante, pero lo más interesante después, el agradecimiento. Por eso es que los agradecimientos se convirtieron desde la antigüedad en una piernita, si me salvó la pierna Dios, en un ojo, en un corazón, o bien en un bebé que acaba de nacer, o incluso en una mascotita. El ritual más importante es el agradecimiento. La imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Salud se debe a don Vasco de Quiroga, que le pidió a los indígenas purépechas que le realizaran la imagen de la Virgen María. Y ellos la hicieron con solo productos naturales. Pasta de caña, raíces de orquídea, es parte del material que se utilizó para crear esta imagen de un metro de altura. Esta imagen es cuidada especialmente por las religiosas dominicas y ellas se cortan el cabello para hacerle la peluca constantemente de cada año. En Páscuaro tiene una capa, un manto bastante largo hacia atrás y la gente después de misa pide pasar para que pueda pasar exactamente debajo del banto de la Virgen. La Virgen y el Cristo de la Salud son consideradas las imágenes religiosas más importantes en el catolicismo para acompañar a la población en tiempos de incertidumbre, cultura, tradición y fe. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es... Al Extremo. ¿Qué te parece, Juan? Además, las monjitas que cuidan a la Virgen de la Salud son las monjitas dominicas. Ellas también salvaron a la Jolote, recordarán. Y ellas han encontrado un jarabe que dicen que es muy bueno. En fin, todo rodea la salud. Y de verdad, son historias maravillosas que vale la pena que las conozcamos porque es parte de nuestra historia de México. Y te voy a confesar algo. Yo tengo a la Virgen de la Salud en la casa de todos ustedes porque me la traje de mi tierra. Sí, exacto. De Michoacán. Exactamente, pero ella está ubicada en Pascuaro. Así es. Muchísimas gracias, mi querida Alejandra Carvajal. Un gusto, Juan. Es momento de mucha fe, de energía, de positivismo, de llenarnos, ¿no? Y estar muy cerca de tu familia. Exactamente. Claro, disfruten. Gracias, abrazo virtual y beso. Igualmente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!